Oye, ¿nos apetece un poquito de droga? ¿Qué? Porque la están buscando y es que... ¿Y te ha parecido la manera de introducir la noticia? Bueno, teniendo en cuenta que están buscando droga y armas blancas en el Lula, la discoteca relacionada con Íñigo Nieva. Porque la Policía Nacional realizó hace unos días una redada en la Sala Lula, donde Íñigo Nieva es socio minoritario y hasta hace poco director de imagen. La redada se saldó sin detenidos, pero con cinco actas por tendencia y consumo de drogas. Entonces, el registro duró unas dos horas y poco después se volvió a la normalidad de la fiesta. Íñigo Nieva no está mucho en la Sala desde su reconciliación con Tamara, porque está volcado en su relación. Pues investigan crímenes en esa discoteca, la entrada a 40 euros. Pueden empezar por ahí, pueden empezar llevándose a esa gente. La redada comenzó por una llamada anónima desde el barrio Salamanca que decía Hola, buenas, es que creo que hay drogas. Creo que hay... Están haciendo cosas con drogas y con... Están haciendo cosas con drogas. Están con drogas blancas y... Él ya no va. Y ya, bueno, pero que lo detengan a los demás, lo cierran. Si lo cierran ya no es un peligro para mí. Pues... Qué contenta Tamara está ahí. Pues se va movida porque dicen que Íñigo Nieva se le ha visto de director de imagen de otras discotecas, que cuando se distrae la Lula, él va con otra. También te digo una cosa que podría darle el testigo, y es lo que yo vengo dándole fuerte de esta temporada, y lo voy a seguir manteniendo, que ya le den algo a Froilán. Que en el momento en el que Froilán sea dueño de una sala, imagen de una sala, cuando tenga una responsabilidad... ¡Imagen! ¡Hombre! ¡Hombre, imagen de un actor puede ser! Cuando le den algo de responsabilidad, él se va a centrar si lo que necesita es tener un proyecto. Es que le den un cachorrito. Que le den un pequeño... Necesita tener un hijo, que es lo que te centra en la vida. ¡Vamos! Lo sabe todo el mundo. Y la natalidad ha bajado, que lo dijimos ayer. Claro que sí. Que le ponga Carlos, a ver si hay una guerra carlista o algo, porque quiera llegar al Torono.